La sensualidad es algo natural en las mujeres, unas lo reflejan un poquito más que otras. Un portal en internet ha preparado un mapa de las mujeres más sexys del mundo. La encuesta ubica a las peruanas como poco sexys. Mujeres peruanas y las latinas por supuesto que son muy sexys, hermosas. Por supuesto que son sexys, hay diversos, bueno en diversas zonas, hay diversas personas, se encuentra de todo. Dueñas de una infartante belleza y gran derroche de sensualidad, estas chicas doradas sacan pecho por el Perú. En el Perú hay chicas muy bonitas, de diferente tipo, muy sexys. La figura, la actitud, cada quien tienen algo exótico. Los que han hecho la encuesta no conocen Perú definitivamente. Las mujeres argentinas y colombianas ocupan el primer lugar de la encuesta. Atrás están las suecas, checas, iraníes, brasileras y venezolanas, que también son consideradas sexys. El ranking de sensualidad ubica en el último lugar a las mujeres del Congo, Afganistán, Nigeria y Bolivia. Creo que las bolivianas están por debajo del promedio de nosotras. En realidad sí que no creo que seamos las menos sexys del mundo. Entre gustos y colores no hay ranking que valga. Depende del gusto de la persona, ¿no? Cómo vaya e interactuando, cómo es la persona. Siempre las peruanas las mejores. Para muchos peruanos este mapa tendrá que volverse a dibujar. Tú sacas mucho más.